La chicha de jora, que la utilizan mucho en las chakras porque mitigan la sed y también el hambre. Incluso hay empresas que se han de cabros y whisky ya. Entonces creo que eso es un llamado a la conciencia para que podamos nosotros, los arequipeños, comenzar a usar, consumir nuestros productos arequipeños como la chicha morada como una bebida oficial. También el maíz morado es empleado para hacer diferentes, hasta picarones, los palitos, hacer pastas. Creo que es importante que sepa la población arequipeña qué se puede hacer de este maíz morado que se produce en Arequipa, que por su clima favorece la producción de este maíz, que es altamente también anticarcerígeno, como ya lo dijeron los señores de la UNSA, se ha descubierto en Japón lo que han utilizado en el marlo para sacar las antigencias que son antioxidantes que evitan muchos casos de cáncer. ¿Es la primera vez que se realiza este festival acá en este distrito? Es la primera vez en Arequipa, por eso tenemos el honor y me voy con mucho orgullo, cerrando mi edición con broche de oro, gustoso de hacer este primer festival del maíz morado, porque el Cerro Colorado, sobre todo en la restauración Zamacola, se cerraba mucho y se siembra mucho el maíz morado. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se va a realizar una invitación también a la población? Este festival va a empezar el día martes 22 de noviembre hasta el viernes 25 de noviembre. Va a haber expositores, también charlas motivacionales, charlas científicas, va a haber por parte de los emprendedores, de los empresarios, exposiciones de sus productos. Entonces, todo eso se va a realizar en la Plaza de las Américas de Cerro Colorado entre el 22 y el 25 de noviembre. Alcalde, quizás es otro tema, ya está realizando el proceso de transferencia, ¿no? ¿Cómo se está realizando esto? ¿Qué se está dejando también al próximo alcalde, el señor Manuel Guerra? Bueno, como ya hemos firmado el ATA, es bueno que conozco al pueblo de Cerro Colorado, se ha iniciado el proceso de transferencia. Pensamos que va a ser un proceso tranquilo, dentro de los cánones establecidos y cumpliendo con la ley. Yo creo que es importante que nosotros entreguemos con toda transparencia todo lo que venimos haciendo y hemos hecho, ¿no? Hemos obtenido cinco premios nacionales, porque nos ha llegado la segunda parte de los cinco premios más. También vamos a dejar obras en curso, pero todo con su presupuesto, como se hizo con su pan bajo el brazo. Y también estamos dejando la caja en la zona, no debemos un solo a ningún trabajador, ningún obrero. Y lo que voy a ver, se va a dar a saber a la próxima semana. ¿Cuáles son estas obras? Dejamos, por ejemplo, la avenida Villahermosa, que está en pleno proceso. El puente de Añazualco, con la vía, la nación de aquí en Cuatro Cabreras, está en pleno proceso. Estamos dejando también la instalación de 300 cámaras de biovigilancia, que está empezando en los próximos días, entre otras obras, ¿no? La más importante son esas. Bueno, ahorita estamos entre el 50%, pero se debe justamente a que tenemos obras grandes que están en proceso, ¿no? También. Entonces, ahí, por ejemplo, se miró a Pachacute, la avenida Villahermosa, puente de Añazualco, y con la vía de vigilancia, son cerca de 200 millones de soles. Ya nos acercamos a fin de año también, y con la febrera navideña. ¿Qué plan se tiene, digamos, para el comercio coletorio de la provincia de Río Seguro? Sí, el día de hoy, antes de esta conferencia, tenemos una reunión con la subprefectura, con los funcionales del municipio, para hacer un plan para juntar justamente la próxima febrera navideña y año nuevo. Se va a hacer redadas, empezando la próxima semana, se van a visitar las panaderías, para ver que sean en buenas condiciones los panetones, los panes, las guaguas del fin de año y de noviembre. También se va a pedir apoyo a la policía, para que nos ayude, sobre todo con policía de tránsito, para evitar que se estacionen los ambulantes con sus camiones, productos de papa, cebollas en plena vía pública, también la policía nacional. Y se van a hacer también operativos a lugares de mal vivir, para evitar que proliferen los que se aprovechan justamente estas fiestas, para arranchar los teléfonos, arranchar las carteras, ¿no? Entonces, eso se ha coordinado ya con la subprefectura, y estamos en los próximos días siguiendo un plan con más de 70 supervisores de la Oficina de la Gerencia de Desarrollo Económico. Entonces, creo que ya nos estamos preparando para estas fiestas, porque no queremos tener mayores incidencias. ¿El tema de turismo? La temporada de turismo ya está en marcha, justamente el día de mañana, si usted me acompaña, voy a salir al campo, vamos a salir a ver las torrenteras, cómo están, se han hecho, se ha trabajado todo el año, la canalización, el rocado de muchas torrenteras, se está haciendo la limpieza ahora actualmente, se está trabajando todavía colocando algunos pontones, puentes, hemos hecho, ya hemos ido ahora la semana a pasar un puente, ahora estamos haciendo otro empleado, porque tenemos que ver que no ocasionen daño a los pobladores de esta lluvia que se presentan, que dicen que no va a ser muy difícil este año, ¿no? Porque no ha habido fenómeno de niños, porque no ha habido otros precedentes. Alcabrita consulta sobre las piscinas, porque los vecinos se quejaban, ya han sido reparturadas, ¿cómo va ese proceso? Sí, lamentablemente durante la pandemia se tuvo que cerrar las piscinas, entonces para poderlas reabrir de nuevo, tenemos que abrir de nuevo todos los requisitos del Ministerio de Salud, entonces estamos en eso, ya se han reparado todas las piscinas, ahora se está acondicionando el agua, se tiene que filtrar, se tiene que pasar todos los requisitos que manda el Ministerio de Salud, y también el Ministerio de Salud tiene que poner una persona ahí, un enfermero, una enfermera, así como también la policía de Salud, una persona de salvataje, entonces en eso estamos, somos tres piscinas las que tenemos en Cerro Colorado, como son la de Zamácola, la de Santa Rosa, y la de Harta Libertad, la de Santa Rosa, en los próximos días ya se va a abrir. O sea, en su gestión, finalizando, ¿sí se va a lograr la reapertura de estas piscinas? Sí, sí, estoy seguro que por lo menos una piscina va a estar abierta. Ok, muchas gracias. Ok, gracias.